Que Vitas entre a formar parte de la red Compromiso Integra es una fantástica noticia. A partir de este momento, gracias al compromiso de la compañía, muchas personas en exclusión social podrán encontrar en Vitas la oportunidad laboral que necesitan para salir adelante. Esta alianza va a suponer un impacto directo en nuestra sociedad, en la empresa y, como no, en la persona. Vitas como socio va a ser parte de la recuperación de la vida de personas que han salido de la cárcel, de la droga, personas que viven en la calle, mujeres que han sufrido violencia, que podrán ser libres, independientes y dueños de su futuro. Vitas como organización, el conjunto de nuestros profesionales, tenemos un fuerte compromiso con la responsabilidad social que se refleja en nuestra estrategia corporativa de sostenibilidad empresarial. Trabajamos para que nuestro propósito de compañía, vivir para cuidarte, salga de nuestros hospitales y centros médicos y alcance también los colectivos más vulnerables, con especial foco en las mujeres. La creación de empleo es la mejor acción social que puede tener Vitas. Si además podemos colaborar en que esta creación de empleo sea con las personas más vulnerables de la sociedad, sobre todo las mujeres, pues hará que podamos cumplir con nuestro compromiso para una sociedad más humana y más justa. Por eso hemos hecho esta cooperación con la Fundación Integra para que nos ayude a lograr estos objetivos. Fundación Integra para que nos ayude a lograr estos objetivos.